Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Kelly Méndez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la prueba pericial. Vamos a hablar del fundamento legal, del ofrecimiento, del desahogo y de algunos ejemplos. Y básicamente tenemos que saber que nuestro fundamento legal es el artículo 821 al 826 bis de la Ley Federal del Trabajo. Y lo que tenemos que saber es en qué va a consistir la prueba pericial. Bueno, pues básicamente la prueba pericial va a consistir en la opinión experta que emita un perito en atención a la materia de que se trata. O sea, es decir, en la materia que tú hayas designado la prueba pericial, sobre eso va a emitir en su dictamen. Eso es fundamental en la prueba pericial. Y el artículo 823 de la Ley Federal del Trabajo nos especifica claramente cómo es que se tiene que ofrecer esta prueba pericial. Y el primer punto que nos menciona es indicar la materia en la que va a versar dicha prueba pericial, ¿ok? También nos menciona, y algo que es muy importante, que cuando tú ofreces tu prueba pericial, en ese mismo momento vas a acompañar el cuestionario que va a resolver ese perito que hayas designado. Y también nos menciona que en el ofrecimiento, cuando el trabajador no cuente con los medios económicos suficientes, puede solicitar a la junta que les designe a un perito en atención a la materia de que se trate. Y la junta debe de designarle a un perito, ¿ok? Esto es básicamente lo que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Pero, ¿cómo es que la vamos a ofrecer? Bueno, pues la prueba pericial la ofrecemos de manera regular cuando ofrecemos documentales. En ese momento, además de ofrecer la ratificación de contenido de firma, también ofrecemos la prueba pericial y acompañamos el cuestionario. Y una forma de decirlo es que mencionas la materia que ofrecemos la prueba pericial, consistente en grafoscópica, grafométrica. Tú vas a mencionar la materia de que se vaya a tratar tu pericial. Y vas a mencionar el nombre del perito, como puede ser que tú ya cuentes con un perito y designas en ese momento el nombre. O puede ser que no menciones el nombre y solicitas a la junta que te designe un perito. Y también que te comprometes a presentarlo, en el caso de que tú hayas designado un perito, de que te comprometes a presentarlo para que protestes su cargo. Y en ese momento exhibes también el cuestionario, acompañas el cuestionario del perito. Que es básicamente, por ejemplo, mencionar que si las firmas que aparecen en la documental corresponden a la trabajadora, trabajador. Mencionar qué comparación, qué elementos de comparación tuvo a la vista para la elaboración de su dictamen. Las conclusiones, que es algo que nos señala también en la ley federal del trabajo. Que el perito tiene que decir sus conclusiones. Y otra parte también, y que tenemos ahí una jurisprudencia, es que también esta prueba pericial. De todos modos les voy a compartir la jurisprudencia. Que esta prueba pericial también la puedes ofrecer en el momento de una inspección. Cuando tú acudes al desahogo de una inspección y quizás te están ofreciendo documentos con la firma, con la huella del trabajador. Entonces tú también en ese momento puedes ofrecer la pericial y se debe de admitir. Les voy a compartir la jurisprudencia. Y bueno, esto es básicamente que nada el ofrecimiento. ¿Cómo es que vamos a desahogar esta prueba pericial? Bueno, pues primero que nada la ley en el artículo 825 nos menciona que cada una de las partes tiene que presentar a su perito el día y en la hora designada. Con excepción de a los trabajadores que se les haya designado un perito por la junta. Entonces ahí no se comprometen a presentar a su perito. Y también nos menciona que en el desahogo los peritos van a protestar de desempeñar su cargo. Y van a rendir en ese momento su dictamen a menos que ellos soliciten nueva fecha. ¿Ok? Y también nos menciona que esto es algo muy importante y les voy a compartir una tesis respecto a este elemento. Que nos menciona que si el día de la audiencia no concurre a alguno de los peritos sin causa justificada. A juicio de la junta se debe de señalar nueva fecha para que rinda el dictamen. ¿Ok? Esto es algo que viene especificado en el artículo 825 y que hay una tesis en el que nos menciona que cuál va a ser el momento procesal para esta prueba pericial. ¿Ok? Y también este mismo artículo 825 nos menciona que en el desahogo la junta y las partes podrán hacer las preguntas que juzguen convenientes. Es decir, la junta le va a poder realizar preguntas a los peritos y ellos deben de contestar. También nos menciona que en el caso de que exista discrepancia entre los dictámenes, es decir, que el perito de la parte actora diga no, no son sus firmas y el perito de la parte demandada diga sí, son sus firmas. Entonces se va a nombrar a un perito tercero para que él mencione si pertenecen las firmas al trabajador o no pertenecen. Esto en caso de una renuncia pueden existir varios documentos en los que pueda versar tu prueba pericial. Y bueno, eso es básicamente en lo que consiste el ofrecimiento y el desahogo de la prueba pericial. Les voy a compartir ya las jurisprudencias y las tesis de las que hemos hablado. Espero que les haya funcionado un poquito el video. Déjenos sus comentarios, denle like al video y no olviden compartirlo y suscribirse al canal. Muchas gracias por todo y cuídense. Hasta luego.